Osto con Sabana Grande, entre otras, naturalmente continuaremos acompañando y apoyando a los jóvenes, las escuelas, el liceo y las diferentes organizaciones del municipio. Unámonos por favor, todas y todos, disfrutemos esta que es nuestra fiesta de la unidad que con amor hemos preparado para ustedes, que son nuestras hermanas y hermanos. Todos unidos, exijamos estas reivindicaciones para Osto, al igual que una guagua que solicitan los que viajan a la Universidad Curne en San Francisco. Unámonos todos, disfrutemos de esta fiesta de la unidad, la fiesta del amor, la fiesta de los ostenses, a gozar y a disfrutar. Bienvenidos y bienvenidas. Las palabras de nuestro presidente del Consejo, Torre de Desarrollo de Osto, filial Santo Domingo, el licenciado Romer Castaño. Ya para culminar esta parte formal y entrar ya a lo que es el disfrute total de esta actividad, la música, el ambiente festivo, como este es un encuentro para toda la familia ostense y hay muchos niños, vamos a recibir unas palabras especiales y una bienvenida para los niños y los niños y niñas y adolescentes de Osto. Gracias. Con esta bienvenida especial dejamos formalmente cerrada la parte oficial de este evento y ya pasamos a lo que es la fiesta. A disfrutar y a gozar todos este nuestro encuentro de ostenses residentes fuera de Osto. Gracias.